hemos pasado justo por las torres de la central nuclear mirar pues voy a bajar que de mosquitos y patina que de mosquitos es que no me quiero escurrir hostias pero subete la rampa bien va a salir porque si lo hago bien bien y si luego mal y mescoño vídeo vital vamos a ver la frenada queda parecido señora mira mira la abu como se vea tiene gente que es muy mal educada y pues se lían a hacer cosas que no deben hacer que bonito vamos a ver la catarata chicos tenemos que bajar ahí abajo sí y por ese camino hasta arriba hasta arriba del todo la iglesia es esta que está al lado menuda pasada no pensaba que trillo era tan bonito toda esta desembocadura que viene hacia el río tajo es el río cifuentes muchas gracias que es precioso esto ahí están las mesas donde vamos a comer a que le gusta el pescado hay buena zona y en el río tajo para pescar abu que ha preparado para todo trillo pisto manchego rosquilla pollo empanado salchicha saldino con cebolla venga vamos a comer bienvenido otro día más a viajando con frank este viaje que vamos a hacer hacia trillo pues lo vamos a hacer con los abus que se vienen a pasar el día a ver qué es lo que tienen preparado el mundo marco todo este marco tazos comida que os voy a contar ya sabéis cómo son las madres por lo menos el macuto pesaba 15 kilos hoy viajamos a trillo un pueblo de la provincia de guadalajara se encuentra a la orilla del río tajo en la comarca de la alcarria tiene una población de unos 1300 habitantes y vamos a ver la central nuclear cataratas y mucho mucho más en esa bonita población así que en un rato nos vemos ruta de la alcarria es una ruta por muchos de los pueblos de la alcarria para mí la voy a bajar aquí vamos a bajar esto qué bonito pues acabamos de llegar a trillo un pueblo de la comarca de la alcarria hemos pasado justo por las torres de la central nuclear y mirar qué sorprendente qué bonito el parque infantil al lado del río mirar qué puente romano puente que data de mediados del siglo 16 el río con el agua súper súper limpia y como mola esto de los niños que blandito es nunca había estado en un parque infantil así pero que decir me estaba sorprendiendo mucho esta primera vista de trillo por aquí se baja el río mirar pues voy a bajar voy a bajar vamos a mirar no sé si era buena idea pero me podía la curiosidad que de mosquitos y patina que de mosquitos yo no sé si bajar ahí ostras puede ser que el suelo tía mira por aquí cae agua estos son desagües mosquitos esto es mierda cualquiera baja por ahí pues que no me quiero escurrir no me quiero escurrir pero dos días ostias que te ocurre que esto ocurre vale bajado que deciros que el agua que estaba cayendo al río se veía muy limpia y no olía mal el agua se ve súper limpia y ahí no se ve que haya residuos sería raro no de los residuos salísen aquí tenía pinta de ser drenajes de los jardines voy a andar por aquí un momento que de mosquitos chaval pero ni comparación con el ataque de mosquitos que tuvimos en el otro vídeo que subimos al canal de la playa de jaraíz de la vera ahora quiero subir por otro lado no quiero subir por esa zona porque porque escurría muchísimo muchísimo los peldaños y justo en esa zona era donde más mosquitos sabían y te comían aguas trucheras aquí se pesca trucha chicos un menudo paseo que estamos dando a la orilla del río ojo que pone aquí en contra de pesca intensiva vale y tenemos la subida por aquí podemos subir mejor venga vamos para arriba o vemos esta parte de acá espérate aquí estamos vamos a asomarnos y vemos esta parte del río fijaros cómo se ve trillo de bonito ahí tenemos la iglesia las vistas desde ahí eran chulísimas por aquí vamos por mal sitio chicos hay que ir por ahí arriba porque ahí se está ablandando el terreno y es posible que meta el pie en agua y estemos todo el día con el pie mojado y no es plan sé que no queréis que grabe el vídeo con los pies mojados y esto que es coño castañas castañas que son castañas estos son castañas de la suerte me llevo un par de castañas mirar la central nuclear allí enfrente este río exactamente es el río tajo que pasa por aquí y encima como podéis ver con buen caudal muy chulo muy chulo fijaros vamos a subir para donde hemos dejado el coche para el parque ese infantil y vamos a grabar toda la parte guapa 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 de trillo vamos a subir para donde tenemos el coche que lo dejamos abierto y corriendo y el coche le deje abierto así que mirar aquí está el camino las escaleras hacia la derecha y me ha encantado mucho la zona está el parque infantil a la orilla del río un paso que ojo nunca he hecho una tirolina de estas lo bueno que hay poca caída vamos a ver vamos a ver qué tal pero subete la rampa te tiene aguantará mi peso miriam que lo tienes que subir a la rampa si pero por ahí adelante bien va a salir porque si lo hago bien bien y si lo hago mal y me es coño vídeo vídeo alante que bien va a salir lo hago visto así era un win to win en ese momento estaba muy convencido de hacerlo ahora veréis vamos a ver la cenada brutal brutal aguanta 105 kilos de peso eso sí los que tengáis los huevos gordos tener cuidado porque os lo va a reventar queda parecido señora mira mira la abu como se mea abu y lo bien que lo estaba pasando mamá abu en este viaje bueno y aquí con vistas hacia el río tajo nos vamos a quitar toda la arena de la tirolina porque nos hemos puesto los pies calucinas esta tirolina no viene indicado si es para niños no es para niños entonces no hay cartel pues tampoco se sabe bien si lo pueden usar niños grandes o no pero aguantar el peso aguanta 100 kilos los aguanta vale nos quitamos toda la la tierra y seguimos por la ruta de este bonito pueblo trillo paró abu hablar con unos señores que te comentaron abu del pueblo nada que ahora sí que te puedes poner a comer en cualquier sitio pero que están los bares cerrados porque como es temporada baja pero que luego en verano esto se llena se llena a tope a tope y los merenderos normalmente están cerrados porque viene gente que es muy mal educada y pues se lían hacer cosas que no deben hacer entonces los tienen cerrados mirar el tajo como se ve de limpito si se ve muy muy limpio aprovecho para decir que si os está gustando el vídeo le deis a like os suscribáis y así seguiremos haciendo vídeos como este ya hemos pasado es el puente maravilloso y la iglesia está bonita aquí al lado del río ahí está el río tajo no qué bonito vamos a ver la catarata chicos tenemos que bajar y por ese camino hasta arriba hasta arriba del todo vale pues vamos a hacer lo que dice abu ya le conocéis hola pues eso vamos a ir para abajo y a seguir el camino y ha dicho el hombre que arriba del todo va a la vuelta y bajamos por el otro lado perfecto vamos a hacer el paseo venga vamos a bajar por acá sí pues venga mira 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 qué chulo qué chulo esto claro esto es una chulada y esas casas ahí al lado de la catarata ahí está el molino donde se mueve el agua el molino está ahí el agua mueve el molino no el molino mueve la eso es correcto que nos confundimos involuntariamente que no somos perfectos como vosotros precisamente como no somos perfectos y todavía no teníamos el equipo adecuado pues el sonido a partir de ahora por las cataratas se escuchaba pues como se escuchaba vamos a bajar a la fuente y hacemos una toma cerquita cerquita de las cataratas hay que subir por aquí la iglesia sexta que está al lado menuda pasada no pensaba que trillo era tan bonito de verdad que tuvo una fama cuando pusieron la central nuclear un poco de no vayáis allí no ni lo toquéis que os va a salir un tercer brazo pues no no mirar el podcast que hizo jordi wild a un experto ingeniero nuclear y vais a alucinar vamos a ver el cartel de información ahí está y por aquí toda esta desembocadura que viene hacia el río tajo es el río cifuentes y su desembocadura es correctamente en este punto como podéis ver queda al río tajo pues vamos a subir todo el cifuentes y ver esas cataratas tan chulas y a disfrutar de esta ruta tan espectacular un poco más Before I'm over the climb and moving on to my prime Just quit my 9 to 5, I'm rocking, ain't they watching Cause it's shocking, dropping, all these top 10 songs don't stop It's time to live my life, it's time to live, not die Wish I could slow down time and just enjoy the climb She's the number one, they get it, bro I swear they gotta get it, bro So don't just let me kill it Yeah, let's go I'm going to be there Espectacular, she's the number one, they get it, bro ¿Vale? Muchas gracias Nada, bye Muchas gracias, si queréis nos hacemos a vosotras Ya que estamos, nos hemos hecho unas fotitos ahí abajo Con esas chicas muy majas Qué bonita toda esta ruta que estamos haciendo por el río ¡Oh! Estas vistas son brutales Qué bonito, ¿no? Qué brutal cómo se ven estas casas a la orilla del río Cifuente Ruta de las cascadas del río Qué precioso esto, ¿eh? Las mesas para merendar justo ahí Mirar las vistas desde aquí arriba ¡Brutal! Y ahora, en unos momentitos, vamos a sentarnos para comer Que ya a estas alturas habíamos hecho bastante hambre Están las mesas donde vamos a comer Abu ya se sentó Abu, nos vamos a poner espinos ahora Mira, peces que hay en el río Ojo, habrán truchas, ahí está, la trucha común Mirar aquí, el barbo común A quien le gusta el pescado Hay buena zona ahí en el río Tajo para pescar Y después de haberme dado una buena caminata para ir a por la comida Vengo con los 857 kilos de comida que ha preparado mamá ¿Qué ha preparado para todo trillo? Para picar un poco Estaba deseando abrir el makuto y ver qué teníamos para comer Tortilla Una de cebolla y otra... Pisto manchego Rosquilla Pollo empanado Salchicha saldino con cebolla Agua fresquita Mirar, ¿qué quieres comer? Me encantan estos momentos en los que paramos en cualquier merendero Y disfrutamos comiendo en familia Y ya tristemente estamos llegando al final del vídeo Subiremos dentro de muy poco la segunda parte Si os gusta este tipo de contenido Dejadme un like, suscribiros Y nos vemos en otro vídeo Vamos a hacer esos vídeos en 360 Esa primera prueba Que en el canal de Dester Frank El balneario no es que esté abandonado Es que en temporada baja lo tiene encerrado Este camino da un paseo Hay caravanas por ahí parece A lo mejor en algo yo camping o algo así Como podéis ver son parcelas que se deben alquilar Aseos, ahí lo pone Aseos, muy chulo esto Esto está que te cagas Para trepar por ahí arriba Es que pone zona de baño Que sí, que sí, que sí Está increíble ¿Por qué te puedes bañar? Sí, claro Aquí hay unas cuantas piraguas Y no podemos pasar Pero podemos ver Qué bonito Por aquí se puede pasar No paso más No vaya a ser que me regañen Hay luz dentro Una pasada Espectacular Trillo Espectacular Y las centrales nucleares Como os he dicho antes Preciosas A lo A lo A lo de Los Simpson Que son cuevas, chicos Esta, pero esta está Abierta Lo que iba buscando antes Eran las ruinas Pues aquí tenéis Las ruinas O esto que es Pero mola 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 ¿Qué es esto? Mola 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 Gracias.